El dinero que tenemos en la cuenta bancaria está protegido por el Fondo de Garandía de Depósito, en caso de quiebra, hasta 100.000 euros por titular y cuenta, lo contábamos ayer. En el caso de hipotecas y préstamos personales, la situación es diferente. Si la entidad se enfrenta a dificultades, puede ser adquirida por otras. Si el banco se encuentra en una situación verdaderamente complicada y ninguna entidad se quiere hacer cargo de él por la deuda que tiene y está a punto de quebrar, es el Estado quien puede intervenir y rescatarlo. Fue lo que ocurrió con Bankia tras la crisis de 2008. En estos supuestos, ¿qué ocurrirá con nuestra hipoteca? El préstamo es un activo de la entidad, por lo tanto, si el Estado o una entidad compra otro banco, también adquirirá esa deuda. Eso significa que la hipoteca no desaparece. Tenemos que seguir pagándola. Ferranfond, pisos.com. Si mi banco quiebra, mi hipoteca no debería haberse afectado, ya que es el nuevo propietario el que se hace cargo de todos los activos. De hecho, cuando quiebra una entidad bancaria, se presenta un concurso de acreedores a través del cual se intenta saldar la deuda. Y en caso de que se haya un entendimiento, obviamente no hay quiebra del banco. Pero si no hay acuerdo, se empieza lo que es una lica de acción ordenada a través del cual diferentes propietarios pueden acceder a la compra de esta entidad quebrada. En el fondo, si no hay ninguna entidad que pudiera estar interesada en la compra de este banco, pues podía intervenir el Estado. De hecho, hay bastante consenso entre los países de no dejar caer bancos sistémicos, con lo cual, al final, la hipoteca no se vería afectada. Así que la hipoteca tiene que seguir siendo liquidada independientemente de que el adquiriente de las deudas del banco sea otra entidad o el Estado. Miquel Ríer, experto en hipotecas en Gelma y Cash. Sería exactamente lo mismo. Habría que pagar las cuotas de la hipoteca al Estado hasta que terminara el contrato. Y pasaría exactamente lo mismo con las condiciones del contrato. Deberían mantenerse tal cual. Esa es la otra gran pregunta. ¿Qué pasa con las condiciones de nuestra hipoteca? ¿Puede cambiar la nueva entidad que adquiere la deuda? La respuesta es rotunda y es no. La letra pequeña no tiene absolutamente ninguna. Si una entidad compra la hipoteca de un banco quebrado, tiene que respetar absolutamente todas las condiciones, porque están en un contrato y, además, están en una escritura pública. Así que no puede modificar absolutamente nada. Es decir, el contrato hipotecario tiene que mantenerse tal cual. Lo que sí puede cambiar, y allá es donde tenemos que estar muy atentos, son las vinculaciones con las que conseguimos mejores condiciones hipotecarias. Tarjetas de crédito, seguros. Nos habla de ella Fernando Zunzunegui, experto en derecho financiero del despacho Zunzunegui Abogados. Pero hay que tener en cuenta que la hipoteca es un negocio que vincula al cliente a largo plazo, a 15, 20 años, y el negocio del banco está en todos los productos y servicios combinados. Para empezar, todo aquel que tiene una hipoteca tiene también una cuenta corriente, en la que va a pagar cada mes las cuotas hipotecarias. Y también tiene, normalmente, otra serie de productos vinculados, muchos casos seguros, todo tipo de seguros, de vida, de daños, y, a veces, también, tarjetas vinculadas a la cuenta corriente. Si el banco es resuelto, como, por ejemplo, pasó en el Banco Popular, que lo adquirió el Banco Santander, o haya una absorción, como ocurrió con Bankia y CaixaBank, en esos casos el banco adquirente suele cambiar las condiciones y puede hacerlo. Porque enviando un correo, avisando que en un plazo de dos meses va a cambiar las condiciones, legalmente puede hacerlo. Eso es lo que se llama el just variandi, que es un privilegio de la banca. Y, en muchos casos, para empeorar las condiciones, por ejemplo, la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente, las comisiones que se pagan por el mantenimiento de tarjetas, incluso las condiciones de los contratos de seguro. Y es muy frecuente que, ante una resolución bancaria, una quiebra, una absorción de un banco por otro, se empeoren las condiciones de los contratos vinculados a la hipoteca. En el caso de que este tipo de condiciones de vinculación hipotecaria cambien, y ya no nos interesen, podemos tomar la decisión de cambiar nuestra hipoteca de banco. Existen dos opciones para ello. Subrogación por cambio de acreedor. Trasladamos la hipoteca a otra entidad y ahí empezamos a pagar, desde donde lo dejamos con el banco anterior. Se nos puede exigir una comisión por realizar la operación, pero solo es aplicable si nos subrogamos antes de cumplir tres años con la hipoteca. Tendremos que pagar eso sí, tasación y coste de oferta vinculante. Carlos Solé, coordinador de formalización hipotecaria en Tecnotrámite. Esta subrogación que se produciría con el nuevo prestamista le obliga a mantener las condiciones pactadas con la anterior entidad quebrada y siempre le cabría la posibilidad, si así le interesa al cliente, de trasladar, es decir, subrogar de acreedor esa hipoteca, aunque si lo tiene pactado así debería pagar la comisión para hacer el cambio de prestamista. La otra alternativa es cancelar la hipoteca. La nueva entidad nos da el dinero para saldar la deuda con la actual y abrimos con ellos una nueva hipoteca. Empezaríamos a pagar el préstamo desde cero, con lo que esto conlleva, comisión de aperturas y la mitad de los gastos de notaría, etc. Por último, si nadie se hace cargo de nuestro banco, nuestra hipoteca quedaría liquidada, pero eso es casi imposible que suceda porque existe consenso en la necesidad de que los gobiernos, los estados, mantengan en pie a los bancos.